¿Qué tal amigos? Hoy les voy a hablar de Linda Pérez, una linda mujer que la cirugía plástica le arruinaron la vida. Linda, de apenas 18 años de edad, nació en Santa Cruz del Sur, Cuba. Tiempos después de emigrar a los Estados Unidos, estaba decidida a mejorar un poco su apariencia, colocándose unos implantes de silicona en los senos. El día 12 de agosto del 2013, se dirigió a un centro de estética en Florida. Una hora después de terminar la operación, sufrió unas complicaciones y entró en coma. En ese estado permaneció hasta el día 27 de octubre. Solía ser una joven orgullosa, feliz y cariñosa con su pequeño hijo. Hoy, a más de tres meses de haberse despertado del coma, difícilmente se ha reconocido por aquellos que la conocieron en el pasado. Entró en depresión y llora todo el día, cuenta su madre, Mariela Díaz, sobre su hija, quien sufrió un severo daño cerebral, que la dejó prácticamente imposibilitada hasta para hablar, y que exige cuidado las 24 horas del día. Su madre, compara su situación con la de un bebé indefenso. Ella ve que no puede caminar, y cuando se da cuenta de lo que le pasó, llora hasta más no poder, agregó. Lo que realmente le pasó a esta chica en la clínica, todavía no ha sido aclarecido. Pero el abogado de la familia dice, que fue culpa de la clínica. Una mujer saludable de 18 años, debe ser capaz de pasar por un procedimiento quirúrgico de rutina, y no terminar en un estado vegetativo, argumentó el abogado. El abogado de la clínica por su parte dice, que Linda tuvo algunos problemas de salud anteriormente, que no le informó a la clínica. Cuando Linda tuvo a su hijo, también tuvo complicaciones, recibió anestesia raquidia, y tuvo que ser entubada. Esa información, ella se la ocultó a la clínica. Creo que Linda ocultó esta información, ya que sabía que la impedirían realizarse la cirugía. El abogado de Linda por su parte, dice que esa información carece de sentido. El cirujano no tiene antecedentes de quejas por negligencias, pero su anestesiólogo, quien también asistió a la cirugía, sí las tiene. En el año 2006, el doctor Mario Alberto Díaz, fue condenado a 30 meses de prisión, y dos años de libertad condicional, después de vender fármacos ilegal y medicamentos en una tienda en línea. Ese mismo anestesiólogo, fue acusado de negligencia médica, en la muerte de una mujer de 35 años, durante una cirugía de aumento de grúteos. A pesar de esto, sigue con su licencia activa, pero ya no trabaja en la clínica, donde le dañaron la vida a Linda Pérez. Debido a que Linda no tiene seguro, debe pagar cada centavo del monitoreo médico. Descubriremos lo que salió mal en la clínica, y la familia establecerá una demanda judicial, por el severo daño que le causó a su hija, afirmó el abogado. Y usted, ¿qué opina de la historia de Linda Pérez? Contamos con tu apoyo para que compartas este video, para que más personas tomen conciencia respecto a la cirugía plástica. Soy Nilan Roussel. Soy Nilan Roussel.